Siempre han escuchado historias de madres salvando el día, pero ¿has escuchado historias de papás salvando el día? Bueno, si te interesa, no te pierdas este video. Hola, hola mi gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Heimon. Si eres nuevo o nuevo por aquí y no me conoces, yo soy Rupeña. En esta ocasión vamos a estar hablando, o leyendo, mejor dicho, historias de papás que salvaron el día. Sin mucho perámbulo, vamos a comenzar. Cuando era niña, me regalaron un anillo de oro y se lo puse a mi muñeca como collar. Pasado un tiempo, mi madre me preguntó dónde estaba el anillo, pero no podía recordarlo. Hubo un día un gran escándalo. Papá llegó a casa por la noche y yo estaba llorando. Él se acercó y dijo, pon la mano en alto, aún más alto, toma aires en el pecho, baja la mano bruscamente y di, ya pasó, no importa el anillo. Y se rió. Mirando mi cara de asombro, me sentí aliviada y encontré el anillo un par de semanas más tarde cuando volví a jugar con la muñeca. Ay, qué papo más tierno, se imagina. El susto es porque sabe que te van a arrepender, sabe que, bueno, en muchos países latinos suele usar lo que es la pela cuando le hacen por la pompia a uno. Y, bueno, uno como muchacho, pues tiene miedo de recibir su buena pela como forma de corrección, algo que nunca lo he visto muy bien, pero sucede muy a menudo. Tú botas algo e inmediatamente tiene una reprensión, ya sea con la pela o algún otro castigo. Y, bueno, este papá le salvó la vida a su hija. Papá siempre estaba ahí, para nosotros. El coche de mi hermano se descompuso a las 2 de la mañana y a los 20 minutos papá ya estaba con él. Cuando me enfermé en la universidad, el mismo día trajo la medicina. Sé que si llamo a mi papá, él resolverá todos los problemas. Me hice un tatuaje a los 15 años. Un pequeño corazón en el lado derecho del cuello. Mi mamá reaccionó bien. Hoy, unos años después, mi papá preguntó, Oh, hija, ¿no te da pereza dibujar ese corazón todos los días? ¿En serio, papá? ¿En serio? ¿Tú no te habías dado cuenta que era un bendito tatuaje en el cuello? ¡Guau! Papá estaba alto de que los vecinos del pueblo le preguntaran cada vez que yo venía de visita si me había vuelto a casar después de mi divorcio. Y entonces empezó a decir con cara de pena, no, no hay nadie que quiera casarse con ella. Cuando di a luz, la atención de todo el mundo se centró en el bebé. El único que estuvo a mi lado mientras me recuperaba fue mi papá. Eso usualmente se suele decir del amado. De hecho, hay memes que hablan de este relato de Mientras todo el mundo ve al bebé, una mamá ve a su hija. Es algo muy bonito que alguien esté pendiente de ti en un momento tan crítico, pero no había escuchado la reacción de ser un papá el que haga esa parte. Mi papá no estuvo cerca cuando yo tuve mi bebé. Cuando tenía 15 años, por alguna razón mi padre pensó que yo quería ser fotógrafo e inesperadamente me regaló una buena cámara para mi cumpleaños. Durante unos 6 meses traté de aprenderla a usarla, pero no me sentía atraído por la fotografía, así que le pedí permiso y la puse a la venta. Rápidamente fue comprada y el comprador resultó ser mi propio padre, que me dio dinero, se llevó la cámara y me la volvió a regalar unos un año después, con la esperanza de que entrara en razón. Así que estuvo ahí durante unos años y no me atrevía a venderla. Por pura decencia, a veces la tomaba del estante y le sacaba algunas fotos. Luego, inesperadamente me involucré y ahora es mi actividad principal y favorita. Dicen por ahí que los papás saben porque saben. Mi padre está chapado a la antigua y todavía abre las puertas delante de mí. Siempre me protegió y me mostró cómo un hombre debe tratarme. Encontré un marido muy parecido a mi padre y llevamos 20 años casados. ¡Guau! Bueno, realmente es que es así el ejemplo que uno tiene de familia, de pareja, lo adquiere en el hogar. Como uno ve que papá trata a mamá, así uno espera o entiende que el hombre debe tratar a la mujer y viceversa. Tenía dos o tres años cuando mi papá compró un coche nuevo. En invierno fuimos con él a quitar la nieve del coche. Tomé mi pequeña pala y comencé a ayudar. De repente, mi padre me apartó y me dijo, hija, déjalo, lo haré yo mismo. Resultó que había rayado todo el capo con mi pala y él racionó de una forma tan amable. Puedo imaginar lo que pasaba por su mente en ese momento. Pero eso es un recuerdo que uno lleva cuando los padres reaccionan de una manera inesperada. Cuando era pequeña, papá llamó un día del trabajo y nos dijo a mí y a mi hermano que lo esperábamos en la mesa de la cocina. En esta mesa teníamos conversaciones serias. Durante el resto del día, mi hermano y yo nos preguntamos qué habíamos hecho. Finalmente, mi padre entró y gritó desde el umbral, realmente espero que estén sentados en la mesa. Efectivamente, estábamos sentados y esperando nuestro destino. Y entonces, papá entró a la cocina con un cachorrito en las manos. Era nuestro primer perro. Ay, los papás, los papás, Dios mío. Cuando le dicen a uno que... Espero que estén recogidos. Ya uno espera que... Que viene un caos. Que viene tremendo regaño. Mis padres tenían tres hijas. Fuimos a diferentes escuelas y a diferentes grados. Papá presumía ante todos sus conocidos de nuestros progresos en la escuela. Solía jugar con él a... Adivinen qué grado estoy. Nunca pude adivinar. Y a mí... Papá, ¿qué es sexto grado? Estoy terminando el octavo grado. Sin un rastro de vergüenza decía. Mira cómo bueno el tiempo. Siempre he sido una nerd. Y me encantaba la serie de Doctor Who. Cuando tenía unos 15 o 16 años, le pregunté a mi madre por qué me habían puesto Reagan como segundo nombre. Mamá respondió que no estuvo encantada, pero a mi padre le gustaba el nombre. Así que también le gustaba Doctor Who. Pregunté. Mamá se sorprendió. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando le dije que Reagan era un personaje de la serie, se rió un buen rato y dijo que si lo hubiera sabido, nunca habría dejado que mi padre me llamara así. Suele pasar que los padres elijan nombre de actores de telenovela o cantantes o algo por el estilo porque simplemente le gustan, quiere que sus hijos tengan ese nombre. Pasa, pasa mucho. Una vez, cuando era niña, tuve hipo todo el día. Mi padre fue a buscarme a la escuela y yo seguía teniendo hipo. Y entonces empezó a regañarme sin razón y me asusté. Y luego de repente sonrió y me di cuenta de que se me había quitado el hipo porque me había asustado. Sí, realmente pasa. Mi abuela solía hacer eso. O usaban algo que le quitaran, por ejemplo, un hilo, un poco de hilo a la ropa que uno tenía y se lo ponía en la frente y decían unas cuantas palabras para que el hipo se le fuera al pequeño. Mi hija y yo no vivimos juntos. Ella me llamó para preguntarme si tenía cilindro de cartón de papel higiénico. Y enseguida me puse contento. Sabía que los necesitaría tarde o temprano para su clase de tareas manuales. Guardé 30 de ellos. Los llevó a la escuela y la maestra dijo, ¿quién estuvo tan descompuesto? ¿Alguien fue muchas veces al baño? Bueno, usualmente no hay que estar descompuesto. Yo también consejo los cilindros de papel por esta misma razón. Tengo una bolsa que a veces mi esposo me dice, ¿y qué vamos a hacer con todos esos cilindros? Y digo yo, bueno, es por si lo necesitan en la escuela. Y efectivamente nos ha pasado. El año pasado el colegio pidió a los padres que por favor si pudieran donar cilindros de papel, como ya yo tenía una bolsa, pues le mandé la bolsa que tenía. Y ahí tengo conservando otra bolsa. Por si nuevamente vuelven a pedir. Nunca está de mal y es reciclado. Guau, papá salvando. Mi madre trabajaba por la noche. Así que era principalmente mi padre quien me acostaba. Para que me durmiera y no me despertara por la noche, siempre ponía la bata de mi madre a mi lado. La abrazaba y me dormía plácidamente. La bata tenía su aroma. Lo descubrí hace poco cuando visité a mis padres. Mi padre me vio abrazando la manta de la misma manera en que abrazaba la bata de mi madre cuando era niño. Y me lo contó. Los niños crecen. Los hábitos permanecen. A mí me habían dicho algo sobre eso de usar una prenda del papá. En mi caso, porque soy la que cuido a mi hijo. De usar una prenda del papá para que mi hijo durmiera. Resultaba que mi esposo solía viajar mucho. Entonces, cuando nos quedábamos el pequeño, no había forma de hacerlo dormir porque él quedaba esperando a su papá despierto y lloraba por su papá. Entonces, comencé a poner una suera o algo que tuviera el olor de papá y realmente funcionaba. Mi hijo se quedaba durmiendo. Actualmente, él usa la mantra de su papá cuando quiere dormirse y papá no está. Estaba caminando con mis padres. Mi madre y mi padre me estaban acompañando el tercer grado. Salté sobre una zanja y me caí dentro. Mamá. ¡Lo sabía! ¡Ya está! ¡Vamos a la casa! ¡Qué vergüenza! Papá se inclinó. ¿Estás vivo? ¡Vamos! ¡Que te esperamos! Eres como yo cuando era niño. Gracias, papá. Todavía recuerdo ese día. Realmente, un acto de bondad puede cambiar la vida de un niño. Nosotros los adultos a veces ni nos imaginamos el bien o el mal que hacemos con ciertas acciones con nuestros hijos. En este caso, este papá le salvó la infancia a su niño. Y bueno, bueno, como todo tiene su final, aquí ya llegamos al final de estas historias, anécdotas de Powers. Espero que te haya gustado. Espero que hayas disfrutado estas pequeñas historias. Y si tienes alguna que contar, déjamelo en los comentarios. Si tienes alguna sugerencia, igual me encantaría leerte. Si no te has suscrito, corre abajo, suscríbete, activa la campanita. Me vas a ayudar mucho a crecer en este canal. Regálame un me gusta, coméntame, compártelo con tus amistades y nos vemos en otro video. Bye. Bye. Bye.